Hoy en MTV, a las 8 México, 23 horas, Buenos Aires, tus ojos no creerán lo que ven en animación MTV. A las 8.30 México, 23.30 Buenos Aires, videos coolísimos. A las 9 México, 0 horas, Buenos Aires, son los chicos preferidos de América, vives en Padhead. A las 9.30 México, 0.30 Buenos Aires, todo lo alternativo está en Nación Alternativa, solo en MTV.